hola mi gente como están me llamo wilkis a diálogy figuereo soy el ceo de aitec audio studios invitándote a insta festa méxico online si tienes unos cuantos minutos me encantaría enseñarte unos plugins de la compañía sonable que tienen una engine artificial de inteligencia que te ayuda a mezclar tus canciones muy rápidos tienen cuantos segundos vamos a esperar y empezar con este tutorial aquí estamos al lado de brotos estamos enseñando el nuevo smart que se ve bien bien lindo y tiene muchas cosas especiales para poder mezclar tengo el equipo ahora en un canal de drones voy a tocar la canción para que escuchar para que escuchen lo que está pasando si escuchan estos detalles el canal que tengo el equipo ahora es marco 3 el canal de los drones y este plugin escucha analiza todo lo que está pasando cuando le da este botón está mirando todo el content de los drones que están tocando entonces tú tienes que elegir un profile un perfil para decirle al plugin que está escuchando aquí le voy a dar el profile bien fácil de drones porque un canal de drones de batería y cuando le doy este botón este botón es para que aprenda y analice lo que está pasando en el contento del audio al paso el plugin se analiza lo que está pasando y inmediatamente tengo resultados ok ahí viene a tocar vamos a darle al comienzo para que escuchemos lo que está pasando bueno vamos a darle al botón para que estudios esta parte que tenga un poquito más de brillo para que tenga un balance perfecto eso inmediatamente tú escucha la diferencia voy rápido ahora tengo mi drum s y el brillo la próxima parte que me voy a enfocar va a ser el piano que tengo aquí Yo tengo un piano que suena bien lindo y me encantaría que salga por la mezcla un poquito más. Vamos a tocarlo con los drums en esta parte sola. Se lo voy a poner el Smart EQ en esta parte aquí. Cuando le ponga Smart EQ 3, bien fácil. Tengo que elegir el profile para un piano, a ver si hay una aquí. Si no hay una, puedo usar la universal, pero en este ejemplo vamos a usar un piano porque es un piano que tengo. Me gusta aprender el Analyzer, ok, para que yo vea lo que está pasando. Y en lo que toco, le doy el botón para que aprenda. Y en lo que toca bien fácil. Ya mi piano suena mucho mejor. Vamos a subir un poquito del volumen. ¿Qué me falta en esta parte? Bueno, vamos a ver. Creo que quiero el Bass que está aquí, el Bajo. Pero tengo que darle un balance con el Smart EQ. Tengo la batería que está tocando, tengo el piano que está tocando en este momento y ahora tengo el Bajo. Vamos a ponerle el Smart EQ también. El Bajo que está aquí. Ok, vamos a coger el Profile para una Bass que ya tenemos aquí, que podemos usar. Vamos a aprender el Analyzer que está aquí. Y vamos a darle para que aprenda también el Bass. El Learn Function, la función de aprender para que estudie el contexto del audio que está recibiendo. Ahora está sonando como una canción completa. Ok, eso es lo que me estoy escuchando aquí. Yo tengo otro bajo en esta canción que es un poquito más difícil, no difícil, pero un poquito más diferente para darle otro tipo de sonido en la misma parte. Ok, eso vamos a aprender este bajo que está aquí, un bajo electrónico. Este bajo es un poquito diferente, pero vamos a ver si se complementa. Y te voy a enseñar un truco que podemos hacer cuando tenemos el EQ en diferentes pistas. So, vamos a coger el Profile. Para este Profile quiero que suene más como una guitarra eléctrica. Es un bajo, pero déjame para que lo escuche primero. Lo voy a tocar. So, yo quiero que ese bajo suene más como una guitarra eléctrica, ¿me entiendes? So, vamos a analizar lo que está pasando aquí. Vamos a darle para que aprenda. Vamos a ver lo que pasa. Ahí estamos. Ok, ya que estamos aquí. Yo tengo ahora cuatro plugins. Uno, dos, tres y cuatro. Uno en la batería, uno en el piano, uno en el bajos y uno en el bajos electrónico, que quiero que suene como una guitarra electrónica. So, si quieres tener un balance entre todos esos Smart EQs que tienen puestos en diferentes pistas, en diferentes tracks, al mismo tiempo, hay una nueva función aquí que dice Joint Group. Y Joint Group significa que vamos a poner el grupo junto de las tracks. So, yo le doy aquí, a este botón que dice Joint Group, y voy a crear un grupo nuevo. Ok, en este grupo le voy a decir, música. México, para mi gente, para mi gente, para México. Vamos a darle a crear. Ok, y aquí tú ves que tengo el bass que usé, el profile de electric guitar. Ok, pero aquí abajo tengo más instancias de las diferentes partes. El drums. Yo quiero que los drums sean la parte principal, o el piano puede ser la parte principal. Entonces, yo subo el piano aquí arriba. Y tú ves la curva que tenemos aquí. Tenemos la curva ya que tiene del EQ, que se le aplicó a ese sonido. Y ahora vamos a buscar el otro bass. Vamos a poner el otro bass al lado de este. Y vamos a poner la batería bajo los drums. Y ahora estamos haciendo algo que se dice mezcla harmónica. Harmonic Mixing. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Esto es algo nuevo del Smart EQ 3 que le dieron para esta versión. Ok. Entonces, vamos a tocar para que podamos escuchar cómo suena ahora. Y vamos a verlo. So, depende en qué forma tú pones. Si lo pones nivel 1, quiero que el piano esté atrás. Pero tú lo puedes cambiar. Si lo quieres bajar para acá. Quieres poner los drums arriba. En esta hora, tú escuchas que los drums están mucho más fuertes. Porque están más adelante de la foto de la imagen del Equalizer. Ok. Me gusta cómo suena ahí. Vamos a bajar el bass electrónico. Vamos a ponerlo aquí abajo. Queda hasta aquí. Vamos a escuchar el coro otra vez. La cosa buena es que si tú quieres que se aprenda todo otra vez. Tú le das a este botón que se dice Learn All. Que se aprendan todos otra vez. Y tú ves que está analizando a todos los plugins en diferentes tracks al mismo tiempo. En solo una ventana. Y todo suena bien. Ok. En este momento tenemos el Smart EQ. Ahora vamos a ver. Vamos a traer una voz. Ok. De una cantante que está aquí cantando el coro. De la canción. También tengo la versión. Vamos a escuchar el resto de la música. En conclusión con lo que hicimos con el Smart EQ. Ahí viene la voz. Estamos bien todavía. Cuando quieres procesar. Simple tienes que ponerle el plugin. Ok. Tenemos muchos diferentes tipos de grabaciones de la voz. De esta niña que está cantando esta canción. Vamos a hacer un grupo bien rápido. Para poder procesar todos los focos de un tiro. Ok. Esto se llama Dale Rápido. Y si tú ves ya tengo un canal que hice. Ella se llama Lolo. Que tengo todas las voces de ella que están viendo a ese canal. En este canal le voy a poner el EQ. El Smart EQ 3. Ok. Voy a elegir el profile para una voz. Vamos a ver a lo que tenemos aquí. Ok. So. ¿Qué tipo de voz? No hay una speech. Speech es una persona que está dando. Está hablando normalmente. Esto es para una canción. Y la voz no es bajita. No es de hombre. Y es una voz más alta. So. Vamos a elegir vocal high. Ok. Vamos a poner. Prender el analyzer. Porque me encanta. Y le voy a hacer el learn function. Para que aprenda. Y vamos a ver lo que pasa. Y te voy a enseñar unos cuantos trucos. Que podemos hacer con el tigicalizer. En esta parte. Eso está dudando. Ahí estamos. Eso tú ves lo que está pasando aquí. Esto me ayuda a procesar la curva que el EQ me dijo. Que me recomendó. Y le puedo dar la presión que sea más fuerte. O más intensa. Cuando lo sube. Pero si quiero. Puedo romper esto en dos pedazos. O hacerla dinámica. Depende como tú lo quieres hacer. Eso es algo que podemos hacer por aquí. Si quieres cambiar eso. También esto es un equalizer normal. Si tú quieres aplicarle a un diferente tipo de EQ. De diferente forma. Tú lo puedes dar. Viste como le puse esto que está aquí. Puedo procesar. Ok. Vamos a escuchar. Puedes cambiar el tipo de filtro que tienes. Si le da el plus sign. Ahora tengo dos lados de la curva. Ok. Si quiero darle proceso aquí. En este lado un poquito más fuerte que el otro lado. Lo puedo dar aquí. Aquí yo corté esta área. Porque los vocals normalmente le cortamos. Después de los 80. Pero. Esta área no la estoy usando mucho. Estamos ahí. Solo necesitamos un poquito más de volumen. Vamos a escucharlo. Y ya. Y muy fácil. Así tenemos Smart EQ. Es un plugin que trabaja bien. Para la gente que no tiene mucha experiencia. El proceso de arreglar tus mezclas. Es bien rápido. Es bien divertido. Cuando estamos trabajando con Smart EQ. Lo puedo poner en diferentes tracks. Si quieres mezclar jamónica. Le puedes dar a los grupos. Como te enseñé. Pero en este momento ya tenemos el piano. Tenemos el bajo y la batería. Y tenemos los vocales. Ahora tengo un vocal de un rapero. Que está aquí. Que le vamos a dar un poquito de proceso. Ok. So cuando regresamos. Te enseño cómo pasa. Aquí estamos mi gente. Estamos aquí con el Smart Compressor de Sonnable. Es un compresor que tiene una inteligencia artificial. Que te ayuda a balancear tus mezclas. Y diferentes pistas. Cuando lo usas en tu proceso de mezclar. Ok. Estamos trabajando con la voz del coro que tenemos antes. Vamos a escuchar lo que está pasando aquí. Soy igual. El mismo proceso. Lo primero que tenemos que hacer. Es elegir el profile aquí. Ok. El profile es una voz. De una niña. De una hembra. De una mujer. Vamos a elegir a focos female. Y lo que tenemos que hacer. Es elegir. Lo que quiero que te enfoque. Esas son las preferencias. De la compresión. Aquí tenemos el threshold. El ratio. El ataque. Y el release. Ok. En lo que toque la voz. Lo voy a dar el botón para que aprenda lo que está pasando. Y al paso. Mira lo que pasa aquí. El compresor ya está balanceando los bocos aquí. Vamos a escuchar. Bien rápido. Así que si quieres cambiar tus settings tú mismo. Ok. Tú lo puedes mover aquí. Como tú quieras. Bajar el ratio. Ok. Si quieres regresar los settings que te eligió. Tú lo puedes dar a este botón. Y regresa. Vamos a escuchar el coro. Vamos a escuchar el coro. Ok. Si abro esta parte de aquí. Puedo enfocar. El compresión para hacer lo que dimos. Spectral compression. Que mira como los vocales están entrando. Y las frecuencias que están exagerándose en diferentes partes del compresor. Ok. Eso es lo que estamos esperando. Mira el focus aquí. Vamos a cortar una de cuantas frecuencias. Que está aquí. Ahí estamos. Y eso es lo que estamos detectando con el compresor. Ok. So tengo el compresor. El compresor es bueno para este tipo de vocales. Aquí tengo un rapero que está cantando. Vamos a escuchar lo que está haciendo. Ok. So lo primero que voy a hacer. Le voy a poner el compresor. Ok. Aquí tengo un canal. De los vocales del cantante. El rapero. Que se llama Golden Winnie. Rapero de Jersey City. Le voy a poner Smart Compressor aquí. So le voy a poner el profile. De hombre. Ok. Vocales de hombre. Vamos a darle. Para que escuchemos. Está perfecto. Normalmente para este tipo de música. A mí me gusta el ataque. Que sea un poquito más rápido. Para controlarlo. No podemos bajarle el ataque. No podemos bajarle el ataque. Ahí estamos bien. Y este compresor tiene un automatic make up game. Un make up game automático. Que tú lo puedes cambiar si tú quieres. Para controlar el volumen aquí. Del cantante. Así es que estamos. Estamos trabajando ahora. Ok. Cuando tú tienes este botón prendido. Es Spectral Compression. Lo que pasa. Están mirando a diferentes frecuencias. Que se están exagerando. De diferentes formas. Y lo están controlando. Tú lo puedes apagar tú. Si no lo quieres. Pero me gusta. Porque deja que todo suena un poquito más claro. Y más limpio. En el proceso de alta compresión. Como un Dynamic EQ. ¿Me entiendes? Ok. Tenemos el compresor aquí. Ahora le vamos a dar con el Smart EQ. Porque tú sabes que tenemos que usar. La magia de Smart EQ. En combinación. Con el compresor. Aquí vamos a poner. Al focus. En este profile. Que voy a elegir. Es un hombre. Voy a elegir los focus que están bajos. Y vamos a darle que aprenda rápido. No tengo que hacer nada. Eso hace todo trabajo para mí. Eso es lo bueno de estos plugins. Que trabajan automáticamente para mí. Vamos a controlar el balance. Vamos a controlar el balance. Estamos bien ahí. Ok. Entonces tenemos el balance. ¿Qué me está faltando ahora? Tenemos el compresor. El compresor es bien. Es algo que está pasando con el compresor. Que quiero tratar de arreglar. Ok. Y que eso. Bueno. Yo a los drums le puse el EQ. Equalizer ahorita. Pero no le puse el compresor. Los drums están cortando un poquito fuerte. Por la música. Le quiero poner un compresor. También. A la batería. Porque quiero controlar la batería. Ok. So aquí mismo. Coge el profile de drums. Ok. La misma cosa. Tengo que darle el botón. Para que aprenda. El learn function. Para que aprenda el contexto del audio. Normalmente toca la canción. Yo voy a poner el compresor al bass. Pero en este ejemplo voy a usar el kick drum. Para controlar un sine chain proceso. De este compresor. Porque tenemos la habilidad de hacer eso. En el bass que tengo aquí. Le voy a poner el compresor. Ok. El smart compressor. Lo voy a poner aquí. Pero. Voy a crear. Un sub. Que va a ser controlado. Para el kick drum. Ok. So yo tengo un folder aquí de mi tracks. Tengo el kick drum. Principal que tengo aquí. Le voy a hacer. Un bus. Normal. Nada especial. Pero controlando. Lo voy a controlar aquí. Le voy a dar un nombre. Ok. Le voy a decir. Duck. O ducking. Ok. Ya que tenemos este kick. Este bus. Lo voy a subir un poquito aquí. El bus. Para controlarlo. Aquí adentro del compresor. Tengo que elegir. De donde viene la señal. Que va a darle el threshold. Para controlar. Este compresor. So aquí mismo le doy el bus. Le puse ducking. Aquí estamos bien. Estamos a trabajar. Que profile voy a usar. Para esto voy a elegir un kick. Pero es un bass. Para procesar. Pero va a ser para el kick. Tienes que prender este botón. Que se dice sidechain ducking. Y lo que hace es. Que controla el bass. El bajo. Cuando el kick. Si el kick el bass están rompiendo. O choqueando alguna parte de la canción. Esto te ayuda a analizar. Y cuando le da la compresión. Es como un multiband compressor. Que está trabajando. Con el sidechain ducking. So aquí estamos. Ve como está respondiendo. Cada vez que choque el kick. Eso es lo que está pasando ahí. Ahí está. Está prendiendo. Y ahora el kick. Suena más limpio. Cuando el bajo está tocando. Vamos a escucharlo otra vez. Ok. Tenemos el bass aquí. Vamos a darle un poquito más de volumen. Ve como suena. Eso es perfecto. Eso ya manda. Haciendo el arte de mezclar. Mucho más fácil. Con estos plug-in de Sonora. Me encanta. Y este sound controla. El nivel de threshold. Que está chocando. Para que prenda el compresor. Para que procese el bajo. En este ejemplo. Que estamos soñando aquí. Bueno. Ya que tengo. El spectral ducking. Que tú estás mirando. Tú ves que es el kick drum. Que está aquí. Todas las frecuencias. Que están checando. Están normalmente aquí. Porque un bass. En las frecuencias. Que son bajas. Para poder controlar el sonido. Y todo está suenando bien lindo. Bien lindo. Ok. Ahora yo tenía un piano. Que está procesando ahorita. Si se recuerda. Mi piano suena bien. Pero quiero que suene un poquito más real. Tengo un nuevo plugin aquí. Que me encanta también. De Soundable. Que lo voy a enseñar a ustedes. Aquí estamos con Smart Reverb. Smart Reverb es un plugin. Que tiene una inteligencia artificial. Que te ayuda a darle un profile. Para cambiar el sonido. De todos los instrumentos. Para hacer lo que suene. Que está en un lugar acústico. Un espacio acústico. Es un inteligente reverb. Y es uno de los nuevos productos de Soundable. Solo yo que quiero hacer en este ejemplo. Quiero que el piano. Suene como que estará en un cuarto más grande. Y trabajo como todos los plugins de Soundable. Lo importante es que. Tiene que poner el plugin. Por aquí tú puedes elegir. Qué tipo de profile tú quieres. Para esto es un piano. Soe Keys. Y sabe lo que está escuchando. Y la engine va a estudiar lo que está pasando. El motor de analizar. So voy a tocar el piano. Voy a quitar el bajo para que escuchen. Le doy el Learn Function aquí. Para que aprenda. Naturalmente. Lo que tienes que hacer en este momento. Tiene que controlar el por ciento. De la señal. Esta 100% drive. Significa que esa es la señal. Que no tiene reverberación. Y este lado. El lado que tiene la reverberación. Ok. Cuando quiere que el reverb sea un poquito más exagerado. Una de las cosas que podemos hacer. Podemos controlar el sonido. Si lo queremos que suene un poquito más artificial. Si queremos que sea infinito. Que siga creciendo el reverb. El reverb normalmente se cae con el tiempo. Pierde energía. Pero en este ejemplo. Lo puedo mover aquí. Y si escuchan. Sigue creciendo el reverb. En este lado. Queremos. Que el reverb que está aquí. Suene un poquito más natural. Ok. Solo ponerlo aquí natural. A mi me gusta darle un poquito más de pre delay. Subir el tel número. Ok. Y aquí podemos controlar. Esta analización de los particles. Podemos analizar. Como suena el reverb. Vamos a hacerle una curva. Para el decay. Este es el spread. Como queremos que el reverb esté en el cuarto. Vamos a el reverb está un poquito más alto. Y cada vez que cambiamos. ¿Ves que hay aquí arriba? Cambia lo que estamos mirando. Ok. Esto es el spectral analyzer. Que nos deja saber. Lo que está pasando. Con todo el reverb. Aquí le podemos grabar. El density. Para ver que fuerte. El reverb que tenemos. Y si quiere que esté un poquito más claro. O poner un poquito más de color. Podemos controlar. Esos settings aquí mismo. Vamos a dar un poquito más de tiempo. Y la única parte que voy a hacer ahora. Le quiero poner un poco de reverb. A los vocals de la cantante. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno. Lo voy a hacer aquí mismo. Lo voy a poner el reverb aquí. Vamos a coger el smart reverb. Soundable. Y en este ejemplo voy a coger un profile. De una voz. Ok. Y lo mismo. Vamos a tocarla. Aquí en el chorus. Está operando los vocals. Bien rápido. Analizó todo bien rápido. Vamos a poner un poquito más de reverberation. Vamos a ponerlo bien rico. También un botón aquí. Que podemos dar infinito. Y mira lo que pasa. Y eso lo podemos usar de un efecto. Si podemos darle infinito. También le podemos darle a la freeze function. Que eso. Escucha. Como está frisado el reverb. Y lo seguimos escuchando. Apago esto. Depende de qué tipo de efecto tú quieres. Pero estos vocals me gustan. Vamos a tocarlo. No puedo cambiar los settings. Porque está frisado. De aquí le puedo cambiar los settings. Vamos a poner el decay. Porque está más bajito. Y cada vez que quieres cambiar. Puedes usar la curva del equalizer. Cada vez que tú quieras que la reverberación suela más fuerte. Tienes que cambiar la curva aquí. Vamos a subirlo. Vamos a fixar. Vamos a probar. Música Y ahora vamos a subirlo. Música Música que es un inteligente Equalizer que te ayuda a corregir y tener la frecuencia y correctar todos los sonidos bien rápido por una persona que está empezando a mezclar lo podemos usar. El segundo plugin que hablamos fue Smart Compressor de Soundable para poder darle balance a todo el material que estamos usando en nuestras pistas y el último plugin que hicimos es Smart Reverb. Puedes conseguir tus plugins yendo a la website de Soundable.com y toda la música y todos los software que quieren usar la pueden comprar en ese website y les doy muchas gracias por estar conmigo y aprendiendo y si tienen cualquier pregunta ya saben cómo estar en contacto felicidades a toda mi gente de México y que la pasen muy bien. Cuídense